Yo creo que para cualquier expresaría un francés. Yo creo que para cualquier expresaría un francés. Geraldine Bazán presume estar más lista que Irina Baeva para ser aventurera. Juan Osorio está en busca de una protagonista para su próxima producción aventurera y las candidatas no se hacen esperar, como es el caso de Irina Baeva, quien el productor toma en cuenta para el proyecto. Sin embargo, por coincidencia, este casting llegó a oídos de Geraldine Bazán, quien también tiene los ojos puestos en el papel. Sí, me considerarían, me encantaría, no sé, adicional, creo que realmente es un personaje que requiere de mucha preparación. Es más, hasta no se aseguró que su fuerte es el baile, así que le vendría como anillo al dedo a este personaje. Sí, pero yo, sí, sí bailo, pero además es un personaje al que hay que prepararse. Aunque luego de comunicarle que Irina Baeva sería una de las candidatas de Juan Osorio, fue suficiente para que Jerry diera media vuelta y se retirara del lugar. Y bueno, no es para menos si fue la mujer que le arrebató el marido. Juan Osorio también quiere ir a Baeva, ¿no? Gracias, chicos. Juan Osorio también quiere ir a Baeva, ¿no? Gracias, chicos. Por un lado, dudamos un poco que Geraldine nos haya enterado de esta noticia y más bien dijo que estaba preparada para bajarle los zumos a Baeva. Recordemos que después que Juan Osorio considerara a la rusa como protagonista, esta noticia salió por todo el internet, más aún por la mala fama que aún carga Irina. ¿Cuál? Él me responde palabras textuales. Es solo un consuelo. La veo de vez en cuando. Ya que hasta el momento continúa teniendo el apodo de roba maridos y obviamente el rechazo del público por destruir un matrimonio con hijos. Es importante que se sepa realmente quién es quién en esta historia. Y bueno, yo creo que para cualquier actriz sería un reconocimiento. Lo cierto es que ahora la decisión está en manos del público. ¿Quién prefieres, Irina o Geraldine? Déjame tus comentarios abajito que te estaré leyendo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Tania Ruiz presume a su novio y lo compara con Peña Nieto. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.